La Caribeña, La Caribeña En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior, el 19-07 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos La Caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil pesos lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo del de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 3 En la segunda balota Tenemos el número 0 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 4 3024 es el número ganador Del sorteo de hoy 3 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen Desde Galapa En el departamento del Atlántico